Poco más de un mes de su apuesta en funcionamiento, la vía La Paz-Valledupar ya está generando más de un dolor de cabeza. Lo primero es que la prohibición para circulación en un solo sentido no está siendo acatada por algunos conductores. Lo segundo, muchos conductores de vehículos pesados cuya circulación por esta vía está restringida, utilizan esta carretera para acortar el tiempo entre La Paz y Valledupar, a pesar de que existen señales de no circulación de vehículos pesados. Lo tercero y lo más preocupante es la reiteración de casos de atracos en horas de la noche por la oscuridad de la carretera. Según las primeras víctimas, los delincuentes se ubican en el puente Rafael Escalora y allí cometen sus ilícitos a quienes transitan por ese sector. El llamado es para la Policía de Tránsito y Transportes de Valledupar, para los alcaldes de Valledupar, Mello Castro y La Paz, Martín Zuleta y para el Ejército a que realicen los controles que sean necesarios para evitar que esta carretera se convierta en una vía de terror y lo que una vez se pensó como una manera de acercar a las dos ciudades termine siendo un verdadero dolor de cabeza para todos los usuarios. Y ni qué decir de quienes convierten sus vehículos particulares en habitaciones de moteles en horas de la noche en esta carretera, aprovechando la oscuridad. Es bueno que la policía requiera a los ocupantes de estos vehículos que se estacionan a orillas de la carretera en horas de la noche. La vía Valledupar-La Paz fue inaugurada por el ministro de Transporte el pasado mes de enero con una inversión de 85.500 millones de pesos. Se espera una segunda etapa para hacer la doble calzada y permitir el flujo vehicular en los dos sentidos.